La principal diferencia, pues son varias y estoy tratando de recordarlas todas primero, ¿no? Pero la principal diferencia, la que más te va a importar, es que el SYN 1 es mono y el SYN 2 es estéreo. Y acá vale la pena aclarar qué quiero decir cuando te digo que uno es mono y otro es estéreo, porque alguien me podría decir no, 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 para, los preamplificadores no son mono o son estéreo, los preamplificadores lo mismo de todos los amplificadores son mono, no existe el amplificador estéreo, lo cual es verdad. Yo simplemente estoy diciendo que uno es mono y el otro es estéreo para hacer una generalización y que sea más fácil de entender. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Es que el SYN 1 tiene un loop de efectos mono, mientras que el SYN 2 tiene un loop de efectos estéreo, ¿sí? Eso es lo que te quiero decir. Con lo que, si vos vas a grabar por línea y procesas efectos, es decir, al SYN 2 le agregas efectos en estéreo, vas a poder usar la doble salida que tiene y en vez de grabar dos canales simplemente que suenan igual, lo cual es mono, es dual mono. Si tenés, si agregaste efectos en estéreo, al grabar los dos canales y panearlos, vas a tener un amplificador, entre comillas, en estéreo. ¿Se entiende? Esto, con el SYN 1 así como está, no lo podés hacer. ¿Por qué? Porque el loop de efectos es mono. Entonces, por más que vos quieras conectarle efectos en estéreo, como el loop es mono, con dos monos, generalmente lo que quiere decir es que tenés un SYN y un RETURN. En el loop estéreo tenés un SYN y dos RETURN. En algunos loops estéreo tenés dos SYN y dos RETURN. Pero bueno, básicamente, eso es muy importante que lo tengan en cuenta siempre, si son cuestiones terminológicas. Los amplificadores son mono, no son estéreo, ¿sí? Y cuando lo que son estéreo son los loops de efectos o las potencias. ¿Por qué? Porque tenés dos masters, dos volúmenes. Y hay gente que te va a decir, incluso de los bajos o las guitarras, te va a decir, ¿hay guitarras? No, hay guitarras estéreo, hay bajos estéreo. Por ejemplo, algunos Rickenbacker que son bajos estéreo. No, es mentira, el bajo no es estéreo. Es un bajo que tiene dos salidas, por ahí una para un piezo y el otro para un micrófono magnético, como pasa con las guitarras de Petrucci. Eso no quiere decir que sea estéreo. Que uses un cable estéreo para hacer la salida de ahí es otra cosa, pero no quiere decir que la guitarra o el bajo sea estéreo. No, tienen dos sonidos. Es como un dio al mono, no es estéreo. Para que algo sea estéreo, y esto no me voy a cansar nunca de repetirlo, para que un sonido sea estéreo, tiene que procesarse el campo estéreo de alguna forma. ¿Cuál puede ser esa forma? Agregando un delay paneado, un ping pong, por ejemplo. Agregando un chorus, en estéreo. Agregando detuners, que son efectos clásicos que se pueden hacer en estéreo, porque puedes hacer que acá te suene a un tiempo y acá te suene al otro tiempo el detune. Hay un montón de efectos que te permiten, de una señal mono, crear una señal estéreo. Es por eso que te digo que lo que es estéreo es el loop de efectos o la potencia, porque en la potencia tenés dos volúmenes. Si vos tenés un loop de efectos además en estéreo, salís de ahí en estéreo, vas en estéreo a la potencia y obviamente tenés en estéreo. Es lo mismo que si grabás por línea, como te decía con el Shinsu. Al tener dos salidas, vas a dos canales, los pañás y si hay algún efecto en estéreo, estás en estéreo. Si vos apagás todo, vos tenés, y para que te quede bien en claro esto del estéreo, si yo tengo, vamos a hacerlo fácil, el Shinsu, que manda el send del loop de efectos a un AxeFX. Del AxeFX salgo en estéreo con dos cables y vuelvo a los dos return del Shinsu. Es decir, tengo la conexión en estéreo. Y de ahí, de las dos salidas para mantener el estéreo, del Shinsu, voy a dos canales de la consola y paneo uno a la izquierda, el otro a la derecha. Es decir, estoy haciendo todo teóricamente en estéreo. Pero después programo un sonido, que es guitarra distorsionada para tocar bases, que no tiene ningún efecto, nada, porque quiero que sea seca, la viola cruda rock and roll. ¿Eso es estéreo o es mono? Es mono, por más que tenga la conexión hecha en estéreo y que tenga paneado, es mono, es dual mono. Tengo un mono acá y el otro mono acá. Nada más, no tengo un estéreo. Para que se cree el estéreo, tiene que haber sensación de estéreo en el campo sonoro. Y para eso vas a tener que jugar con la señal para que sea diferente de un lado que del otro. Si vos aplicas paneo, no es estéreo, es panear en el campo estéreo, pero no es señal en estéreo. Por ahí es medio técnico lo que estoy diciendo, pero son cuestiones terminológicas que vale la pena entenderlas. Es como el idioma. Cuando hablamos todos el mismo idioma, nos entendemos. Si cada uno habla en su propio idioma, después te pasa que no te entendés. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces es súper difícil a mí entenderme con algunos clientes cuando quieren que les arme algún rack o alguna pedalera, porque me empiezan a explicar. No, mirá, yo quiero esto, quiero que lo otro. Y varias veces no es lógico lo que me están diciendo. Y el problema de que no sea lógico es que están usando mal cierta terminología. Entonces a mí me dicen una cosa, yo entiendo lo que me están diciendo y es ilógico, porque es algo imposible. Pero no porque quieran decir eso, sino porque están usando mal los términos. Nada más. Entonces si hablamos todos el mismo idioma, nos entendemos y todo sale mejor. Así que básicamente esa es la principal diferencia que tenés. Obviamente en uno le podés poner dos módulos, en el otro solamente uno. Pero el sonido es el mismo. Te dejan hacer los dos la misma cosa. Los dos traen simulación de caja que le podés activar, que podés desactivar. Los dos tienen loop de efectos, pero en el SIM 2 es estéreo. Esa es la gran ventaja que tiene. Después, misma cosa. Que ahora se me ocurre, no tienen... Ah, bueno, tiene MIDI, obviamente. El SIM 2 tiene MIDI, el SIM 1 no tiene MIDI. El SIM 1 viene con un footswitch incluido, que te permite cambiar los dos canales. El SIM 2 no incluye footswitch. Tenés que ponerle una... O le compras una pedalera MIDI de Synergy, o tenés que ponerle una pedalera MIDI externa. Y creería que ahí se acabaron las diferencias. Me van viniendo así como de a golpe. Ping. Pero creería que ahí se acabaron las diferencias entre esos dos módulos, digamos, de Synergy. Así que pasemos a otra cosa, ya que estamos.